la semana pasada con los gobiernos subnacionales que habían solicitado adquirir vacunas. Les hemos mostrado que con la normativa actual, con el decreto 44.32 y 44.38, pueden adquirir vacunas. Y en eso ha concluido nuestra reunión, firmando un acta en el que ellos establecen que sí se puede adquirir vacunas con dichos decretos. Sí se puede adquirir vacunas con dichos decretos, pero nosotros nos comprometemos a facilitar aún más de ser pertinente cualquier normativa para que ellos puedan traer las vacunas que así lo crean pertinentes, teniendo la posibilidad económica, financiera, logística, que les permita tal situación. Nosotros nos hemos concentrado en una premisa en esa reunión, hemos establecido que estas vacunas deben cumplir la política de vacunación que está adoptando nuestro gobierno. Las vacunas tienen que ser gratuitas, tienen que ser distribuidas para toda la población boliviana, tienen que evitar cualquier tipo de discriminación y tienen que ser sobre todo eficaces, que garanticen la cadena de frío y la seguridad de estas vacunas. Ministro, ¿se anula el rupe, contrataciones directas y desde cuándo los subnacionales ya pueden comprar las vacunas? ¿El CEAS también, ¿qué papel juega? Bueno, en el decreto supremo está claramente establecido los requisitos que deben cumplir cada gobierno subnacional. En primera instancia, se debe tener un certificado que garantice que las vacunas vengan desde el laboratorio hasta nuestro país. Y el laboratorio es quien tiene que emitir un certificado que estas vacunas son realmente las vacunas que se requieren, que no nos vendan gato por liebre, que no les vendan gato por liebre a los gobiernos subnacionales. Tenemos que garantizar que esas vacunas cumplan esos requisitos. Segundo, se tiene que garantizar la cadena de frío de estas vacunas. Tiene que existir un certificado que garantice que las vacunas desde que salen del laboratorio hasta que llegan a nuestro país, en ningún momento han roto la cadena de frío. Gracias.